Bueno muchachos, ya se está cumpliendo el mes de pretemporada, cuarto o quinto partido amistoso ya, ¿no? Sí, señor. Es básicamente para el campeonato que viene y para la Copa Desafío versus el equipo Liga Sur, ¿no? Sí, señor. Bueno, ante todo buenas tardes y gracias a vos por estar siempre en todos los eventos. Y sí, falta poco. Como dije hoy en la foto, 16 años. Exactamente. Nos estamos poniendo a punto, falta un poquito, pero bueno, hay que meterle con todo para llegar bien. Estamos afilando acá el... Buen rival este, ¿eh? Sí, buen rival. Son todos esos jugadores, jugadores, juegan muy bien. Y son serios aparte. Serios, tranquilos, se puede jugar limpio. No es para armar quilombo, nada. Nada, al contrario. Jugamos varios partidos con ellos y la verdad que siempre son partidos... Sirve para medir. Siempre son partidos bien armados de fútbol, porque juegan muy bien al fútbol. La verdad que sí. Sí, ¿y vos qué estás haciendo, Oscar? ¿Estás siguiendo jugando en seleccionista todavía o...? Sí, me anoté este año para jugar, sí, sí. Ah, este lo echó la mujer de la casa y está disfigurando, ¿no? Sí, 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 me anoté. Porque juega a mi hijo. Ah. Está jugando a mi hijo. Ese es el fin. Sí, qué cosa linda debe ser jugar con el hijo al fútbol. Sí, ya el año pasado me pasó y la verdad que es un placer. La verdad que es un placer. Yo me anoto. Si me toca jugar, juego. Sí, pero más que nada... Y aparte lo acompaño, lo acompaño. Compartir con el pibe, todo esto. Sí, lo acompaño, lo voy a ver. No tiene comparación de nada. No, no. Inigualable. Inigualable. ¿Y vos, Rodrigo? No, yo ya abandoné. El Rodrigo gol. Sí, lo que pasa es que tengo muchas lesiones feas. Tengo siete clavos en el tobillo y ya no me da para la selección, para estar en línea, así que bueno. Pero lo vamos a ver el 16, ¿no? Sí, el 16 estamos ahí. 16 estamos ahí, vamos a ganar. Que se agarren los muchachos del sur, que vamos con todo. ¿Verdad que es un buen equipo? No, nosotros también somos un buen equipo. Sí, nosotros también, vamos con todo. Vamos con todo. A mí lo único que me deja tranquilo es que se juegan en la zona norte. Sí. Sí. San Diego. Y San Diego. San Diego que es un lujo. Sé por qué lo digo. Es un lujo, sí. Que se juegan en la zona norte y con los árbitros de la Asociación Argentina de Álvarez. Sí, por eso. No necesito agregar más nada. Sí, está todo dicho. Si lo decís vos, sabés más que... Y vamos al Parque de los Príncipes. Exactamente. Y sí, Disneylandia. Vamos a Disneylandia. Vamos a Disneylandia. Buenos anfitriones, siempre nos atienden muy bien. Sí, sí. Buenas canchas. Da gusto, da gusto. Bueno chicos, ¿alguna cosa que hay que agregar? No, que como siempre, gracias a vos por acompañarnos, a la Asociación por mantener este campeonato. Que es un campeonato importantísimo. Que si tuviera más difusión, esto sería mucho más importante. Pero... Va a ser marketing. Sí, gordo. Hay que armar un programa de televisión. Hay que armar un programa como se armó... O sea, buscar ahí... Ustedes no saben la radio. La radio hay esta nota. Sí, no, pero la radio también. Pero en televisión. No, no, perdón. Perdón, perdón. Esta nota que estamos haciendo... Va a salir. Va a salir en la radio con el video y el audio. Ah, muy bien. Porque aparte, hace muchos años, no sé si vos te acordás, teníamos el programa de intercambio. Corré. 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 Ese fue el tipo que me impulsó a mí. Exactamente. Él no se dio cuenta de nada. Pero bueno. Así que bueno, gracias a la Asociación, a vos y a todos nosotros. Porque este es un campeonato sano. Acá no hay truchos. Vos sabés muy bien que acá hay que juega porque tiene que jugar. Acá no hay jugadores metidos. Así que bueno, gracias a vos por todo. Gracias, chicos. Gracias a vos por todo. Hasta el 16. Gracias. Y con Pampín vamos a tratar de... Vamos a salir campeones de nuevo. Sí. La Copa, tres para acá. Chau. Chau, chicos. Chau, papá.